¡Muy bien! Bueno, hoy les voy a enseñar una manera diferente de hidratarnos. Venimos hablando de que es importante tomar agua durante el día, que los líquidos son fundamentales, ¿no? Para todas las funciones que necesita el cuerpo, para reforzar la inmunidad, para cuidarnos la piel. ¿Viste que mucha gente toma suplementos y vos le decís, ¿pero tomás agua? No, no mucha, pero tomo colágeno y me compro... No, preferible siempre el agua, primero. Si no tomás agua básico, la piel no la vas a mejorar nunca. Cuesta tomar agua, muchas veces nos olvidamos, a otras personas no les gusta el agua. También es importante decir que, por ejemplo, las infusiones ayudan, el mate ayuda, pero es importante que no sea la única fuente de hidratación porque también es diurético. Aparte, uno se imagina, por ejemplo, un termo que tiene un litro, un litro y medio. Sí. Tampoco es tanta agua que tomaste toda la mañana. No, olvídate, es un poco, pero también como tiene cierto efecto diurético, la perdemos. La fruta y la verdura también tienen muy buena cantidad de agua, en general son 90% agua, un poquito más, un poquito menos. Una idea alternativa para no tomar gaseosas, por ejemplo, o jugos comprados. Claro, que tienen tanta azúcar. Tal cual. ¿Sabés que una de las formas en las que más consumimos azúcar es a través de las gaseosas? Ah, mirá. Tomamos mucha gaseosa y consumimos más del doble de la azúcar recomendada por las gaseosas. Y el gas tampoco es muy bueno para el cuerpo. Y te hincha, claro, te hincha, pero ahí el tema sería el azúcar. Vamos a hacer algunas cosas con lo que tenemos en casa, con fruta y verdura de estación, lo que te guste. ¿Sí? Acá tenemos, mirá, pepino, tenemos pomelo, naranja, limón. Teníamos lima. Ajá. O casualidad, teníamos... Sí, sí, teníamos lima. Así que vamos a preparar... Estos no van a ser jugos, son aguas saborizadas. ¿Qué significa? Tiene apenitas un gustito a alguna fruta, son como fresquitos. Sí. Entonces, ¿qué necesitas? Por supuesto, agua, que la tengo ahí en la jarra, mirá. Y vamos a cortarnos alguna fruta y verdura. Por ejemplo, yo te diría, el pepino, que es bastante fresquito, lo podemos mezclar con un pomelito. Entonces, ¿querés cortarte unas rodajas? Dale. Dale. Lo podemos preparar en una jarra, ¿sí? O lo podemos preparar directamente en los vasos, como vamos a hacer ahora. Le sacó las puntas primero al pepino. Perfecto, sí. El pepino es... Está lavado ya, ¿no? Ya está lavado, seco, nuestras manos ya están limpias, eso no hace falta ni aclararlo. Algunos, ¿por qué no es que vamos a utilizar mucho? Ahí. Con eso estamos bien. ¿Está bien? Sí, sí. Le vamos a poner rodajitas de pepino. ¿Acá en el vaso? Sí, directamente en el vaso. Vamos a ponerle un poquito de hielo. El pepino es muy rico. Es muy rico. Es 98% agua, o sea que te súper hidratás comiendo pepino. Qué bien cortan estos cuchillos, qué bárbaro. Sí. A ver, le vamos a poner un poquito, ¿querés que yo corte el pomelo? Esto es encima, es re fácil porque no lo tenés que estar pelando, nada. Va con... Claro. Va con... Va con la cáscara y todo. Le vamos a poner un poquito. Una placa que dice opción uno, un pepino en rodajitas y una naranja en rodajitas. Nosotros le pusimos el pomelo. Después, opción dos, un pomelo en rodajas y un poquito de romero. Qué bueno eso, me encanta. Sí, también podés mezclar especias. Y después la opción tres, tenemos un limón en rodajas, una lima en rodajas y una pizca de albahaca. Perfecto. Bueno, mirá, le puse unas rodajitas de pomelo. Le ponemos agua. Agua hasta arriba, dale con todo. Y esto lo vas a dejar un tiempito, lo podés, mirá, lo podés dejar así o lo revolvés un poquito como para que la pulpa empiece a... Alargar un poquito los sabores, claro. ¿Ves? Pero no le tenés que agregar ni azúcar, ni edulcorante, nada. Lo dejas así porque es como un agua fresquita. Y si tenés una jarra grande, la ponés en la heladera, ¿no? Yo lo que hago en general, hago la jarra grande, hago uno o dos, ponele dos jarras. Lo dejás en la heladera, entonces ya tenés para todo el día. Tienta más que quizás el aguasón, es más llamativa. Si, por ejemplo, no sé, vas a invitar gente a tu casa, es más lindo quizás esto, así, que se ve como más tentador. Hagamos otro, mirá. Y con jengibre es muy rico también hacer. Con jengibre, sí, jengibre fresquito. Y bueno, hagamos la opción, la que era con romero, ¿querés? Con romero, era un poquito de pomelo. Sí. Naranja también, le podemos poner. Yo traje algunas combinaciones, ¿sí? Nosotros podemos hacer los que querramos, con lo que tengas en la heladera, todo sirve. Bien. Yo lo cortaría un poquito más para que entre en el vaso. Esperá que le vamos a poner el hielo. En mitad es, ahí, tiki, tiki. Y las semillas, saquenlas, ¿no? En la medida que se pueda. Sí, claro, las semillas no van, ¿eh? Ponemos omelito. Omelito. ¿Y cuál era, romero, me habías dicho? Sí, un poquito de romero. Y el romero estaba por acá, ¿no? Sí, creo que estaba por ahí. Acá. Ah, sí, ahí está, espera. Muy bien, poquito, ¿eh? Dale, cuando vos quieras. Ahora, ahora. Acá le ponemos. Acá estamos. Ponemos romero. Un poquito de romero. Este queda bueno, ¿eh? Sí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ahí está bien. No tanto, porque es muy invasivo el romero. Sí, sí, es a penitas para que saborice un poco. Y el agua. Yo le voy a poner una rodajita de naranja, ¿eh? Para mezclar un poquito más. Dale, le hacemos puro cítrico. Sí. Pomelo y naranja. ¿Cuánta agua tenemos que tomar? Esa es la pregunta del millón. Sí. ¿Cómo sé si estoy bien hidratado? Es otra pregunta. El requerimiento hídrico va a depender de la actividad física que hagamos, ¿sí? Sí. De cuánto pesamos, de la temperatura del ambiente. Pero para tener como un promedio general, ¿vieron que se dice más o menos dos litros de agua? Tenés que probar de la siguiente manera si estás hidratado. La orina tiene que ser clarita. Ah. Si tu orina es clarita, te estás hidratando bien. Si es muy amarilla, está concentrada, hay que tomar más líquido, ¿sí? Muy bien. Sobre todo las personas más ancianas que van perdiendo como esa sensación de sed. Sí. Es importante que todo el tiempo estén tomando agua. ¿Viste qué? Cuando tenemos sed, ya estamos deshidratados. Claro, eso se dice siempre que no hay que tener que esperar a tener sed para tomar agua. Exacto. Que tenés que hidratarte durante todo el día. Todo el tiempo. Y obviamente cuando vas a hacer actividad física, antes, durante y después. Cuando hace mucho calor, antes, durante y después de estar expuestos al sol, ¿sí? Todo el tiempo hay que hidratarse. Hacemos uno más. Sí. Dale. El de lima y limón. Dale. ¿Vos...? ¿Y ese que llevaba? Ese es lima, limón y albahaca. Ah. Le ponemos bastante hielito. Perfecto. Perfecto. Ahí tenemos la placa. Ah, albahaca. Lima, limón y albahaca. ¿No es cierto? Sí. Ese es lima, limón. Muy bien. Perfecto. Rodajitas de lima. La lima es muy linda, ¿eh? También. A veces no es tan común encontrarla en la verdulería. Sí. Que nosotros conseguimos todo. Sí, obvio. La limita se usa mucho para los tránsitos. Exacto. Voy a buscar un poquito de albahaca. La tenemos seca, pero también sirve. Perfecto. Ahí, este me gusta a mí. Mirá qué lindo. Porque es bien, bien fresquito. Bueno. Mirá. Se aprecia. ¿Se ve bien ahí? Bueno, ahí tenemos la placa con algunas ideas de lo que podés hacer. Vos mezclá lo que tengas en la heladera, anda probando y te vas acostumbrando de a poquito. Es mucho más accesible que comprar jugos, que comprar gaseosas. Un poquito. Tengo albahaca seca. Albahaca. Puede ser seca, fresca la que tengas. Apenitas un poquito. Y agua. Y bastante agua. Ahí va. Una forma diferente y más sana de hidratarte durante el día. ¿Bien? Este se lo toma Zoe, ¿eh? Este se lo damos a Zoe, sí. Este, Fede. Sí. Y este, Richard. Bueno, pero vamos a probar, a ver. No, no, porque son... Mirá, yo este quiero probar, ¿puedo? Dale, dale, probamos. ¿Vos querés que pruebe el de pepino? No, probate este. Sí, ahí está. Ahí va. Yo pruebo este. Este es el de Zoe. A ver. A ver. Mmm. Qué fresca, qué rica. Mmm. Sí. La verdad, da ganas de tomar agua todo el día, ¿eh? ¿Viste? Así sí. Tiene el gusto de la fruta y... Muy rico. Sí, hay que revolverlo un poco más para que, digamos, todas las especias bajen un poquito. Le pusimos mucha especia, hay que ponerle un poco menos. Sí, menos. Y obviamente ni hablar en verano, después ya cuando tengamos ese calor y esa sed, esto nos lo liquidamos en dos minutos. Le pones menta, cilantro, pedacitos de manzana, kiwi, alguna frutillita, lo que tengas, lo que tengas sirve, ¿eh? Muy bien. Bueno, muy buenos los Romy Tips, me encantaron. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.